Música Nosotros teníamos en Armero el serpentario y en las bajadas nosotros salíamos de Bogotá y nos quedábamos en onda almorzábamos ahí y seguíamos y encontraba la gente pescando había muchísimos pescadores, me impresionaba mucho era ver cómo en la época de subienda, que es la época de reproducción de estos bichos la gente no tenía ningún agüero en coger todo lo que cayera pequeños en esa época no había casi reglamentación no había control estricto sobre las tallas y eso sacaban por miles En las fotos que hay, usted veía los cerros de pescados de todos los tamaños pero ya no hay tanto pescado por eso es que quiero volver y recorrer partes del río para poder ver cómo está el río actualmente cómo está la pesca, cómo está la biodiversidad en los alrededores del río y qué recomendaciones podemos dar para la conservación y preservación de nuestro río El bocachico y el bagre rayado del magdalena tienen en común que son especies migratorias habitan las ciénegas del medio y bajo magdalena en periodo de aguas altas y en verano, al descender el nivel de las aguas, emprenden una migración o subienda que tiene lugar en todos los grandes ríos de Sudamérica que poseen ciénegas En las ciénegas abunda el detrito, que es el principal alimento del bocachico durante el periodo de aguas altas El bagre rayado es la especie de mayor tamaño en la cuenca y su presa principal es el bocachico el cual permanece en las ciénegas durante el periodo de aguas altas y en la migración que se da en la subienda sigue los cardúmenes de bocachico que van al río en busca de alimento Tanto el bocachico como los bagres se reproducen en el río al inicio de las lluvias Se acumulan en las bocas de las ciénegas a la espera de las primeras crecientes En la noche producen un sonido similar a los chirridos de una puerta sin aceitar Al parecer es la forma de atraerse unos a otros Miles de machos y hembras liberan sus espomatozoides y óvulos Con la creciente el río se desborda y penetra por los caños que comunican con las ciénegas y madres viejas arrastrando los huevos ya fecundados a un ambiente más protegido de depredación donde abunda el alimento Los ganaderos y palmeros han tratado de transformar las ciénegas en potreros tapando sistemáticamente las bocas de los caños que comunican las ciénegas con el río Esto sumado a la sobrepesca y la construcción de represas han roto el ciclo de vida en el río Y lo más grave de todo es que el magre de Magdalena es una especie endémica de Colombia De donde salimos para el desembocador del río Carare, al Magdalena Ahí encontramos unos pescadores que nos llevaron hasta las bocas y en muy poco tiempo capturaron bocachicos y bagre Tal vez es porque es de los pocos lugares que hemos encontrado donde la gente ya ha empezado a cuidar el recurso Ellos también han notado la merma, tanto de tamaño como la cantidad Tal vez la abundancia que todavía existe en algunas épocas es porque a lo largo de estos ríos, del Carare y otros cercanos la gente ya es mucho más cuidadosa y respeta el ciclo de vida de estos bichos Entonces lo importante es que la gente empiece a tener conciencia de que empezar a conocer el país no es simplemente ir a una ciudad y todas las cosas sino ir a sitios donde no hemos encontrado está esa fauna Pues cómo será importante que los indígenas hace 400, 300 años pintaron las paredes de Chiribiquete, del Guaviare Están las pinturas de ellos Eran importantes para ellos entonces ¿Por qué no van a ser igual de importantes para nosotros? Y si nosotros podemos mostrarlos en fotografía pues ojalá la gente los disfrute y puedan verlos algún día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!